¿Qué es Javier Milei? ¿Un voto bronca? ¿Un voto porque los otros ya gobernaron todos? ¿Qué es Milei en tu consideración? Bueno, después de tantos años de decadencia en la Argentina, algo que tiene menos tradición y aparece como nuevo, puede tener su voto. Pero yo, por el contrario, yo creo que, primero, que estés dentro del sistema democrático. Yo no voy a criticar nunca a alguien que presente un campo de ideas dentro del sistema democrático. Eso, al revés, oxigena ideas. Nosotros tenemos conceptos muy diferentes, competimos con él. Pero nunca voy a criticar a alguien por sus ideas. Sí cuando están en el gobierno, porque aquel adversario es el quillerismo que no maneja ideas, sino maneja un sistema de poder permanente. Y ahí está la diferencia, Pablo. Ellos se quieren quedar de cualquier manera. Fíjate el debate del quillerismo. Si es con masa, con masa. Si es con máximo, con guado, que piensan cosas diferentes. Máximo rompió el bloque de diputados cuando fue el acuerdo con el fondo. Pero conviven con tipos que quieren el acuerdo con el fondo. Es un sistema de poder que quiere permanecer manteniendo las cajas. Eso es lo que quieren. ¿A quién ves en la vereda de enfrente, en el frente de todos? Para vos, ¿quién queda ahí? Bueno, yo creo que me tengo que atener a lo que dijo el otro día Cristina Fernández. Insisto, en el ocaso de su poder, porque el ocaso es el ocaso de sus ideas, ella va a intentar refugiar en su núcleo más íntimo. Por lo tanto, veo más bien a Aguado de Pedro, o alguien que sea el núcleo íntimo, que no les importe perder por goleada, como van a perder por goleada, pero poder refugiarse en un núcleo fuertemente ideologizado. ¡Gracias!